Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos acá con Juan, haciendo el programa de los martes. Hoy tenemos un invitado, el reciclador urbano. Nos va a contar lo que hace, cómo es, por qué, y un montón de cosas. Esperamos que les guste. ¿Cómo andamos, Carlos? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, el reciclador urbano. Las huertas, el otro día te escuché en un vivo y hablabas de las huertas como una herramienta de lucha. ¿Cómo vendría a ser eso? ¿Cómo lo ves a las huertas justamente desde esa perspectiva? Bueno, la huerta es una herramienta didáctica para empezar, ¿no? Es una herramienta didáctica. La vez pasada hablábamos con algunas compañeras y compañeras docentes y yo les explicaba que esto es una herramienta didáctica porque confluyen muchísimas de las materias que ellos están dando. Muchísimas de las explicaciones de la vida en la práctica se dan a través de una huerta. Entonces, y no solamente es una herramienta didáctica, sino es una herramienta transformadora y revolucionaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce el alimento. Quien produce el alimento es una cuestión primordial porque los seres humanos estamos con hambre a la mañana y a la noche. Entonces, quien produce el alimento es un eslabón importantísimo de esta cadena, de esta forma de vivir que tenemos. Y a mí me parece que la huerta es ahí, es el punto de inflexión para los cambios que se vienen en esta tan vapuleada tierra, ¿no? O Pachamama, hablando de que estamos ahora en el mes de la Pachamama, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Hablábamos ayer también de cómo, o sea, la relación que tiene con la soberanía alimentaria. Estábamos con Juan armando el programa y tuvimos hace poco una charla sobre soberanía alimentaria. Y una de las cosas que decían es que el que tiene las familias controla cómo se alimenta la sociedad y eso es mucho poder. Entonces, es importante para la soberanía alimentaria eso. Y también nos preguntábamos, ¿cómo empezaste con esto? O sea, ¿cómo empezaste a conseguir a las huertas, así como herramienta de lucho, esta convivisión? ¿Cómo empezó? Bueno, dos cosas. Las semillas. Las semillas es un capital que uno tiene hace 12.000 años, ¿no? Y hay empresas, hay oligopolios que se quieren apoderar de las semillas. Como todos lo sabemos, siempre anda dando vuelta dentro de los congresos, presionan los ciertos países para que esa semilla tenga un dueño, ¿no? Las semillas deberían ser libres y en eso radica la soberanía alimentaria. La vez pasada en un video yo propuse, si cada uno de los 7.000 millones de habitantes plantara un grano de trigo en una maceta, entonces tendríamos 7.000 millones de espigas. Si tenemos 7.000 millones de espigas, ahí tenemos soberanía alimentaria y nadie se puede adornar de nuestras semillas. Hacemos un intercambio y jorobamos a todas esas multinacionales que nos quieren marcar la cancha. Así que nosotros, dentro de este colectivo, tenemos nuestras propias semillas, tenemos un albergue transitorio de semillas, así como lo tiene el Museo del Hambre, el Marquito Filari. Y nosotros tenemos nuestras propias variedades, las que queremos, y no necesitamos comprarle a nadie. Así que surge un poco el albergue transitorio de semillas como una copia de lo que inició Marco Filari en su Museo del Hambre. Nosotros somos el segundo semillero que está acá y conforme pasa el tiempo se van sumando otras huertas, otros actores, otros guardianes de semillas y se está ampliando, por suerte, este espectro. Cada uno de nosotros debería ser guardián de semillas. Es decir, vos en tu casa tendrías que tener una planta de lechuga, hacerla semillar y con eso hacer un intercambio de semillas. Esa es una manera también de luchar silenciosamente, pero con firmeza, declarando que esa variedad, que esa semilla es gratis y está disponible para hacer un intercambio a quien quiera llevarla y sembrarla. Y volviendo a tu pregunta de cómo se inició esto, bueno, si te referís al albergue transitorio de semillas, se inició de esa manera. Si te referís a la huerta, bueno, es una historia larga. Impresionante cómo se convirtió en una herramienta de lucha plantar comida. Hoy en día le hablo a mucha gente, qué sé yo, amigas, amigues, y como que nunca se les cruzó en la cabeza decir, ¿por qué no hay frutales en la calle? ¿Cuál es el problema? ¿Qué raro que no aparezcan esas cosas? Que no hayan paltas en Buenos Aires o que en los baldíos no esté lleno de alimento, que también es como un contacto con el barrio, genera mucha comunicación barrial. Y esas cosas se nos han adormecido y cuando se hablan se vuelven a hablar, como que despierta algo tan obvio, pero no se está haciendo. Esas cosas son muy interesantes. Y bueno, y desde ese lado, las cosas que vos venís haciendo son muy, abren mucho la cabeza a la gente. Sé que hay muchas cosas que venís haciendo, más que nada desde la parte de estas actividades, de poner carteles en baldíos, poniendo acá se tiene que hacer una huerta. Y cosas así. ¿Qué nos podés contar de esas cosas? Bueno, varias cosas. Primero, que vos dijiste una palabra clave. Nos hemos adormecido, nos hemos achanchado, nos hemos aplastado. Hemos dejado que la industria alimenticia o alimentaria nos dé de comer en la boca. Hemos dejado en manos la comida de 10 olivopolios que marcan la cancha y producen el 50% de los alimentos. Y hoy en día tenemos que tomar las riendas de eso porque vamos a chocar contra un muro. Ya hasta venimos chocando contra un muro. Ese adormecimiento tiene una razón de ser. Esta ciudad fue diseñada para los ricos, por una persona que trajo todos los árboles de distintas regiones, de distintas partes de Europa. Tenía una visión opulenta de la ciudad. Hoy estamos en una crisis alimentaria. Hoy la gente tiene hambre. Hoy la gente está encerrada. Hoy la gente tiene que consumir alimentos de cercanía. ¿Por qué? Porque en ese trayecto del productor y consumidor hay 1.800 veces el precio inicial. Es decir, se aumenta, algún pícaro lo aumenta, el hipermercado aumenta, el formador de precio. Y muchísima gente más, acopiadora. Entonces, nosotros somos la última cadena y la última cadena que más sufre. Y el que más sufre también es el productor, del periurbano. Es el que produce alimento. Por suerte tenemos en la UTT, tenemos la gente de la UTT y otras comunidades campesinas que nos están dando alimento en la mesa de buena calidad, agroecológico. Y la llegada de Nahuel de Valle al mercado central creo que son nuevos aires que se están respirando. Entonces, yo celebro mucho eso. Pero acá, en la ciudad, nos queda mucho por hacer. Nosotros tenemos en la Argentina un 90% de urbanidad. Estamos amontonados acá. Estamos esperando que alguien renueve la ley de arbolado público. Es una verdadera locura. Las leyes se hicieron para cambiar. Las leyes las hicieron los hombres. Nosotros tenemos que empezar a cambiar eso. Es decir, somos 3 millones de habitantes. Y tenemos que plantar 3 millones de paltas. La palta produce entre 500 y 1.000 paltos por año. ¿Cómo es posible que vos estés pagando 60, 70, 90, 100 pesos una palta? ¿De dónde salió eso? Entonces, uno se pregunta, ¿estamos adormecidos? Estamos adormecidos. ¿Estamos embrutecidos? Estamos embrutecidos. Estamos embrutecidos por todos lados. Entonces, es momento de despertar. Es momento de sentir un poco de ira. Sentir un poco de enojo. Por todos esos lugares. Miren, acá en Paternal yo hago relevamientos continuos en mi bicicleta con el celular. Hay hectáreas de terrenos baldíos ociosos, improductivos, como dice Antonio Latuca. Improductivos. Debería ser obsceno que haya un terreno improductivo dentro de esta cercanía. Ese terreno debería estar dándole trabajo a uno de los 400.000 puestos de trabajo que se ha perdido en esta época de pandemia. Entonces, mirar para otro lado y discutir entre nosotros, los compañeros, los que tenemos esta visión, es una verdadera locura. Entonces, la grandeza es unificarnos, es unirnos y es empezar a visibilizar con estrategia. Bueno, cuidándonos de la pandemia, salimos. Cada uno de ustedes hace 10 cartelitos en un lugar que cree que ahí debería haber una huerta. Y si ponemos 10, 100, 1000, 10 millones de carteles, yo te puedo asegurar, no sé si vamos a cambiar algo, pero por lo menos vamos a molestar unos cuantos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de humedales, que le dan 60 hectáreas al club de Rassi para jugar a la pelota, es una falta de respeto, a mí me parece. Humedales históricos que no se deberían tocar. Y ni siquiera una hectárea para una huerta. Entonces, a mí me parece que está todo mal, que deberíamos empezar a trabajar de distintas maneras. Y bueno, como dije, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza. Claro, Nahuel de Valle, ahí en el Mercado Central, Eduardo Cerdá en la cartera de agroecología. En el ambiente, el ministro Juan Cabandié, que tiene huerta, que composta, que se declaró en contra del glifosato. Bueno, digo, tenemos algunas cosas viables que podemos hacer. Y la vez pasada escuchaba conversaciones de gente que hace la revolución WhatsApp, ¿sí? Hacen posiciones altamente sesudas por WhatsApp. Una revolución WhatsAppera, le llamo yo. Y por ahí no vamos a ningún lado. Iban a despellejar a no sé qué fulano, a mengano. Le digo, escúchenme, ¿ustedes se creen que la soja, la patria sojera, se va a amedrentar por un ministro? Se carga a un presidente, se carga a cualquiera la patria sojera. Entonces, es muy infantil creer que una sola persona puede con estos oligopolios que te marcan la cancha. Entonces, primero tenemos que visibilizar quién está atrás de todo. Y segundo, empezar a unirnos, empezar a unirnos, a unirnos, a trabajar juntos en políticas que tienen que ver con lo real. Entonces, yo he visto proyectos que son faraónicos, que no se van a poder poner nunca en práctica. ¿Sabés lo que decimos nosotros? Nosotros venimos plantando paltas, níperos y moras. No hay que cuidarlo, no hay que hacer nada. Y en los espacios verdes, los espacios verdes que son el 15% de todo el arbolado lineal, y están los espacios verdes. Es un 15% y ahí metemos paltas, níperos y moras. No joroba a nadie. A nadie molesta. ¿A quién le molesta una palta? Entonces, no te vamos a poner una palta o una mora en talcahuano y corriente. Pero sí en los distintos corredores que hay en las vías del tren. Se puede hacer eso. Es perfectamente viable. Y deberíamos hacerlo. Sí. Bueno, me hiciste acordar, por ejemplo, unos amigos contaban que había unas vías del tren que tenían a los lados un territorio que no se estaba usando para nada, y ellos fueron y plantaron una cantidad de kilómetros con maíz. Y creció ahí a los lados, y antes era un baldío, tiraban basura, y cuando se plantó eso, la misma gente que era de ahí de la zona empezó a ir y a cuidar eso también. El cambio que podemos hacer, lo podemos hacer con el poder popular y entre todos. Y una de las cosas que te queríamos preguntar es cómo, qué cosas podemos hacer ahora, bueno, para los que están escuchando, como consejos, ¿no? ¿Cómo se puede empezar una huerta como un proceso comunitario? O, bueno, ahora que estamos en la misma casa, o, bueno, lo de los carteles, por ejemplo, como consejos prácticos para que podamos hacer en el día a día, y, bueno, es una forma de lucha también. Lo primero que tenemos que hacer es, si vos estás preocupado por la biósfera, si vos sos un revolucionario, lo primero que tenés que hacer es compostar. No se puede ser revolucionario sin compostar. Si vos seguís tirando, todo eso va en relleno sanitario, todo eso está contaminado, hay que empezar a compostar. La mejor manera es teniendo la mejor compostera del mundo, como decimos nosotros, que es un tacho de 20 con un agujerito y con una tapa. Y eso lo van a encontrar ahí en el reciclador urbano todo el tiempo, los vivos que hago yo, los orientos. Nosotros estamos poniendo composteras barriales. Hoy en pandemia, hoy en pandemia composteras barriales de 200 litros, en la calle, con las llaves para cada vecino. Es decir, hoy en pandemia podés hacer un montón de cosas. No es cierto que uno está encerrado y no puede hacer nada. No es cierto, porque vos salís en algún momento en bicicleta a comprar a 5, 6, 7 cuadras. En esas 5, 6, 7 cuadras podés pegar carteles, podés empezar a hacer una vuelta en la puerta de tu casa con cubiertas de auto arriba a la vereda, así como lo estamos haciendo nosotros. Podés, mediante los cuidados necesarios, como siempre, el lunes convocar a un vecino, el martes otro, nosotros estamos trabajando de distintas maneras con la gente. Las compañeras vienen a pintar las cubiertas un día a cada uno y no hay ningún problema. O sea, nosotros podemos realizar activismo. Es necesario hacer activismo, es necesario que la gente se empiece a empoderar de estos espacios, porque estos espacios son nuestros. Y yo siempre le digo a la gente, a los más jóvenes, la biósfera no se negocia. Cuando vos empezás a contaminar la biósfera, no importa quién sos, te tenemos que poner ahí las barbas en remojo y decir, no, con esto no, con esto no. ¿Y cómo lo hacemos? Estratégicamente. No me preguntes cómo. Nosotros hacemos, visibilizamos toda esta problemática con actividades en concreto. Nosotros tenemos un ala que es frutas en la ciudad. Ustedes hacen una actividad, se llevan una palta de un metro y ya la están plantando. Hoy en pandemia, viene un compañero, se las lleva en el auto, se las pasa otro, otro la planta, y así seguimos trabajando a pesar de la pandemia. Cuidándonos, por supuesto. Pero se puede hacer mil cosas. Deberíamos hacerlo, porque se nos está pasando el tiempo y hay que ponerle límite a esta gente. Sigue habiendo mucha plata y muchos ricos, es el 1%. Son un grupúsculo de personas que manejan millones y millones y millones de dólares. Después dicen que no hay plata. Sí que hay plata. Hay plata por todos lados. Rascás un poco y hay plata. Pero claro, la tiene unos pocos. La tierra es de unos pocos. Entonces, a mí me molesta y a cualquiera debería molestarle que una sola persona tenga un millón de hectáreas. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Realmente. Y eso debería enojarnos. Eso debería enojarnos. Tienen hombre y apellido. Hay personas acá en la Argentina que tienen un millón de hectáreas. ¿Sí? Entonces, no voy a decir que es Benetton. Pero, y ni hablemos de Lewis, donde hay un lago que no puede acceder porque el señor se quedó con el lago. ¿Pero qué clase de...? O sea, estamos todos pasivos acá y vos vas a pasar, saltear un alambrado y te cae la policía. Y esta gente tiene un millón de hectáreas. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Ah, no, porque él las compró. No, no, esto pertenece a la riqueza de una nación. No se puede vender un millón de hectáreas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer con un millón de hectáreas? Ah, necesito espacio porque si no me ahogo. Mire usted. Hay personas que viven en tres metros cuadrados y usted tiene un millón de hectáreas. Improductiva. Terreno improductivo es una falta de respeto. Deberíamos ponernos realmente enojados con esas cosas. ¿Y sabés qué nos enojamos? Nos enojamos entre nosotros. Mirá lo que dijo este gordo. Mirá si se puso el gorro así. Mirá si sale. Mirá si no se afeitó. Es lo único que te fijás. Fijate en otras cosas. Fijate que mientras vos me criticás a mí, hay otro tipo que tiene un millón de hectáreas. Vamos por ese millón de hectáreas. Como decía la vez pasada Jose Pai, me plantemos patatas en los campos de golf. Yo estaba como loco. Pero sí, pero hay cosas que son ridículas. Yo te vas acá en las vías del tren, te subís al tren, los invito a cualquiera. Vaya por Caballito, vaya por Flor y van a ver baldíos y baldíos y baldíos y baldíos improductivos. ¿Cómo puede ser eso posible? Hay kilómetros de vías pérdidas para plantar y no se planta. ¿Qué nos está pasando? Y seguimos amontonados acá. Algo nos lo está pasando. Entonces, digo, tenemos que empezar a cambiar esa lógica. ¿Y cómo la cambiamos? Y los más jóvenes, los más jóvenes tienen que ser la vanguardia lúcida de la sociedad. Y los más viejos metemos la pechera y vamos para adelante. Pero tenemos que cambiar esta sociedad. Miren, hay que cambiarla como sea. Hay que cambiarla. Y decirle a la gente, miren, eso ya estamos... Más de lo mismo yo estoy harto. Estoy harto de hacer revoluciones por WhatsApp o poner el dedito para arriba o me enoja una carita en el Facebook. No vamos a ningún lado con eso. Tenemos que cambiar eso. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pospandemia. Organicemos o no. Juntémonos en la vereda, en las plazas públicas. En las plazas públicas nosotros presentamos una ley para que ahí se haga una huerta. Ahí tenemos que decidir los destinos de cada comuna. Los tenemos que decidir nosotros. Y cuando vean que estamos organizados, nos van a empezar a respetar. Porque entonces esto no puede seguir así. Entonces fíjate cuántos árboles tenemos por persona. Fíjate lo que marca las distintas instituciones, lo que tenemos que tener de espacios verdes. Ni siquiera se cumple. Estamos amontonados y hacinados. Cualquier bichito que ande por ahí nos terminamos todos contaminados. Entonces, bueno, tenemos que empezar, no sé cómo, a juntarnos, a ser tolerantes, pacientes, a aceptarnos. ¿Me entendés cómo somos? Con distintos pensamientos. Pero un criterio solo, la biósfera no se negocia. No puedo negociar la biósfera. Ni los espacios verdes, ni los sectores improductivos. Entonces, sector improductivo, vamos a hacer una huerta. Y si te gusta bien y si no te gusta, lo hacemos igual. Qué sé yo. No sé, de alguna manera tenemos que visibilizar. Digo, si juntan 10 vecinos, 100 vecinos, 500 vecinos, otra es la historia. Cuidado. Tal cual, Carlos. Sí, es así. Tener eso en la cabeza. ¿Cómo puede ser que, a ver, que se tiren las semillas? Te cortás un zapallo. Tenés las semillas, hacete una bomba de semillas. Cuando salgas a la calle, donde ves un pedazo de tierra, lo tirás. Un cartel, lo pones así en un baldío, no puede ser. Yo veo baldíos que le pega el sol de lleno y no se crecen, no hay alimentos. Yo creo que si la gente del barrio ve que en ese baldío hay tomates, hay lechugas, hay berenjenas, hay zapallos, la cabeza se le va a partir. Van a decir, claro, ¿cómo no nos alimentamos de acá? Y después, bueno, está toda la cuestión del campo hegemónico que habla de la alimentación de la Argentina. Yo no como soja, yo no como desiertos verdes, eso no es alimento. Entonces, romper también esas definiciones de alimentación y lo verdadero es que la comida es eso, es la verdura que comemos en el plato, no una divisa para el extranjero. Sí, yo creo que es el modelo que se implantó en toda América Latina, la patria sojera, la forma de producir alimentos, los ultraprocesados, la forma de comercializarlo, la forma de consumir que tenemos, metidos todos en los shopping como pollo, consumir, consumir y consumir, no hacernos cargo, y después tenemos un pasivo ambiental que no saben cómo manejarlo. Entonces, digo, tenemos que empezar a cambiar eso. ¿Y cómo se cambia? Bueno, primero viendo que tenemos que cambiar nuestra matiz productiva, de alguna manera, que ya se está haciendo. Ya se sabe que la agroecología, que no nació el paquete tecnológico, ¿no? Esta revolución verde no estuvo siempre. La agricultura tiene más de 12.000 años sin trabajar con pesticidas. Entonces, la Argentina es uno de los países que más glifosato consume, 500 millones de litros por año. Digo, las cifras son apabullantes. Las cifras son apabullantes en cuanto al despilfarro alimenticio, lo que se tira. Se tira desde un tercio a un 50% de lo que se produce. Es un despilfarro. Mire, nosotros tenemos un hashtag que decimos reciclando comida. No podemos creer la cantidad de alimentos que se tiran a la verdulería. La cantidad de alimentos. Yo el otro día, 10 kilos de tomate, junté 5 familias. En un nodo comieron 5 familias. Yo traje 10 kilos de tomate. Tomate en perfecto estado, pero como estaban maduros. Estaban para hacer salsa. La gente perdiosa acostumbra a hacer salsa. La gente quiere comer sandías en julio o en junio. No podés comer. La gente se tiene que acostumbrar a los alimentos de cercanía, a valorizar el productor, del consumidor de esas ferias que están saliendo. O sea, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Entonces, dejar de ir a comprar a esos supermercados donde te supervalúan todos los alimentos y que no son alimentos. Entonces, tenemos que empezar a volver a lo más tranquilo, a lo más pequeño, a hacer a la humildad. Bueno, todas esas cosas, que no las digo yo, tenés un montón de gente, pero inteligente, como Miriam Gorba, como Eduardo Cerdá, que da cátedras de agroecología, como Antonio La Tuca. Tenemos referentes, pero referentes de todo tipo. Tenemos referentes impresionantes como para aprender. Entonces, siempre desde los medios de comunicación que vemos, la estupidez. Tenés que apagar la televisión porque ahí es todo el tiempo estupidez. Y estos personajes, esta gente que tendría que estar, que hace años que está una persona como Miriam Gorba, tendría que estar dando los cátedras todos los días en la televisión en un programa, enseñarnos a comer. Perla Herro, Martín Crespi, con sus libros de Pachamama Libre, enseñando ambientalismo a los más pequeños. Si tenemos cuadros, tenemos valores, tenemos muchísima gente valiosa como para aprender. Pero la gente está dormida atrás de la plata, atrás de los superfluos, están deudadas, viven deudadas para pagar esas cosas que por ahí no las necesitan. Y entonces digo, bueno, tenemos que... Mira, a mí si hay algo que me gusta de esta pandemia es que mucha gente se tuvo que reconvertir totalmente. Se tuvo que reconvertir. Y tiene que... Esos espacios verdes, esos espacios grises que tiene arriba en la terraza, los empezó a poblar con verduras. Empezó a plantar, empezó a colonizar esos espacios. Y bueno, y eso es una manera de... Eso es una manera positiva. Porque si seguíamos así, sin nada... O sea, estamos tan vacíos, tan vacíos de contenido, estamos destruyendo el planeta pero de una forma acelerada y contundente, que bueno, si no nos hubiese pasado esto, no creo que nos hubiésemos puesto a reflexionar con tanta profundidad. Carlos, te agradezco mucho. Tenemos que cerrar. Te agradezco mucho, Carlos. Mil gracias, mil gracias por esta charla. Y bueno, los que nos están escuchando, planten frutas, planten verduras, y tiren bombas de semillas en los baldíos. Así. Pero el 21 de septiembre, bombas de semillas en todo el mundo, ¿eh? 21 de septiembre. Y no nos olvidemos que... Nada, que no nos olvidemos que... Como decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Sí señor, gran tipo Zapata y está en mi libro. La tierra es de quien la trabaja. El que no la trabaja, no puede tener esa tierra. Así que, muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ence. Muchas gracias, de verdad. Por todo lo que... Adiós. Adiós, Carlos. Adiós. Adiós.